Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada y mi mano Voy a darte, es tan lindo Cuando existe un sentimiento y cuando quieres Cuando cuentas sin callarte Que prefieres, por ejemplo yo quisiera Si no es mucho, que te quedes Dame solo un momento, dame amor del más cierto No te pido más nada Dame de tu mirada y de tu sentimiento Siente si estoy sintiendo No te quedes, no revises el pasado que entristece No te niegues si el amor te pertenece Ven y siéntate a mi lado, mira el día que amanece No respondas callada, mucho menos ahora No me digas mañana, es que vi que pasabas Me acerqué porque pienso que por ti yo esperaba Tengo ganas, tengo tiempo y mil canciones que cantarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Tengo historias, tengo cosas que contarte Mas hoy tengo tu llegada y mi mano Voy a darte Voy a darte No me digas, no me digas, no me digas No me digas, no me digas No me digas